¡Oh no no no! Tú eres para mí Tan estable como un lucero Y tan ajena a mí Como un sueño imposible en el lugar Yo quiero volver a empezar Ver que todo en mi vida cambia Y que no sea más dolor Para encontrar el sendero del amor Con tu mirada yo me guiaré Con tu sonrisa viviré Más, yo tengo mucho para darte Más, si me dejaras encontrarte Más, de todo lo que tú puedas soñar Déjame mirarte como a nadie más Que yo entiendo que tal vez Que el mundo sea distinto al hecho De lo que te diré De lo que te diré Más, yo tengo mucho para darte Más, si me dejaras encontrarte Más, de todo lo que tú puedas soñar Déjame mirarte como a nadie más Déjame mirarte como a nadie más Más, yo tengo mucho para darte Más, si me dejaras encontrarte Más, de todo lo que tú puedas soñar Más, yo tengo mucho para darte Más, yo tengo mucho para darte Más, yo tengo mucho para darte Más, de todo lo que tú puedas soñar Déjame mirarte como a nadie más